¡Esto sí! ¡Esto sí! ¡Esto sí! ¡Esto de Madrid! Procedimiento del Espíritu de Regulación de Empleo, una vez que el Tribunal Supremo confirma la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia diciendo que el ERE no estaba ajustado a derecho, los 829 trabajadores y trabajadoras tuvieron que iniciar sus procedimientos individuales. Yo reclamé el nulo en mi despido porque tenía una reducción de jornada por cuidado de hijo menor de 12 años y bueno, está amparado por la ley que en estas circunstancias no te puedes ver afectado por un ERE y aún así nos vimos afectados yo y otras muchas personas que salen en situación. Mi periplo judicial con Telemadrid empezó en septiembre, el 30 de septiembre del 2013 que ahí me consideré una privilegiada porque fui una de las primeras en tener mi juicio individual con Telemadrid. Además, ese juicio, el resultado fue muy bueno para mí porque la empresa concilió conmigo mi nulidad. Todo este proceso son alegrías y penas y es una montaña rusa porque ganar te pone muy contenta pero luego cuando te das cuenta que vienes aquí, que no te dejan entrar, que te dan un papel, que no te hacen ni caso, te da un bajón y dices, casi mejor tenía que haberme quedado con la indemnización y no haber luchado tanto, pero luego otro día te levantas y dices, qué leche, si es mío y es mi trabajo. Telemadrid está oponiéndose frente a la ejecución de las sentencias que se están consiguiendo donde se declara la nulidad y por tanto la nulidad lo que implicaría necesariamente es que se reintegrara al trabajador en su puesto de trabajo, es que no tiene plazas, es decir, que lo que ha hecho es un proceso de externalización con lo cual niega cualquier posibilidad. De hecho, en el último recurso que hemos impugnado aparece un argumento que a mí me parece sorprendente que una administración, un ente público, siga utilizando y es que tiene unos contratos en vigor con empresas adjudicatarias de los servicios de televisión y que por tanto ese motivo hace que no pueda reintegrar a los trabajadores, algo que es sorprendente porque las sentencias se tienen que cumplir y Telemadrid ni nadie, ningún ciudadano puede autotutelarse, puede decidir si cumple o no cumple. Ese procedimiento de despido colectivo tenía una única causa y ese motivo era una causa económica. El 13 de noviembre de 2014 yo tuve mi primer juicio por la nulidad y lo gané, pero no pude entrar a trabajar porque vine aquí a la empresa, la empresa me entregó un papel, no me dejó entrar dentro del edificio diciéndome que mi puesto de trabajo estaba extinguido y que no podía entrar. Entonces tuvimos que ir al incidente de readmisión. En este incidente de readmisión, que fue por enero de 2015, pues también la jueza volvía a darme la razón, volvía a decirle a la empresa que me tenía que readmitir y entrar en mi puesto de trabajo y pagarme mis sueldos y todo, bueno, trabajar normal. Y tampoco, tampoco me dejaron entrar, tampoco cobré nada. La jueza tuvo que estar pidiendo a través de Hacienda que me dieran los sueldos y a través del juzgado era como ellos me pagaban cada dos o tres meses una cantidad de dinero que la jueza les embargaba. Y en septiembre del 2015 el TSJ me volvió a dar la razón, pero vamos, que seguimos sin poder entrar a trabajar. Ahora cobramos, pero no podemos entrar. De hecho, el otro día vine y no me dejaron pasar de la garita. En un momento en el que se quiere cambiar la ley orgánica del Tribunal Constitucional para que se puedan ejecutar la sentencia, nos encontramos con que en la Comunidad de Madrid un ente público con dinero público obstruye la labor de los juzgados que han dicho al ente público que readmita a sus trabajadores ya. Una vez puesto el recurso, muchas veces hablaba con mi abogado y le decía, lo voy a quitar, lo voy a quitar, porque no me compensaba el daño psicológico que me estaban haciendo. Muchas veces no me compensaba. Me veía totalmente desamparada, no creía ya en la justicia, no entendía por qué si una jueza te da la nulidad de un despido, luego te lo quita, siendo la misma jueza. He tenido paro los dos años y bueno, he ido cobrando y cuando terminó el paro, pues pedí el subsidio, me lo concedieron y esos 400 euros me ayudaron a seguir sin gastar la indemnización, porque yo sabía que al ganar este juicio iba a tener que devolver dinero, no me podía meter en nada. Las dos sentencias que ha habido del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por ahora entendemos que llegan a más, dicen lo mismo y es que Telemadrid es una empresa que está abierta, aparte utiliza la frase expresa de está abierta a pleno rendimiento y que no hay ninguna causa legal ni material por la cual no deban ser transmitidos los trabajadores. Aún así, Telemadrid persiste en su actitud de no ejecutar las sentencias. Por desgracia, actualmente no hay ni desde el punto de vista judicial ni ninguna medida política que ponga límites a esta actuación que está realizando Telemadrid. Actuación que, insisto, el motivo infundado que había alegado Telemadrid era una cuestión económica. Nos gustaría saber, después de todo el tiempo que ha transcurrido, cuánto está costando a los madrileños, cuánto está costando a la Comunidad de Madrid la interposición de estos recursos, el mantenimiento de estas acciones absolutamente temerarias que está realizando el ente público alrededor de la televisión de Madrid. Siguen recurriendo una y otra vez, dilatando. Lo que finalmente va a ocurrir es que tengan que abrir las puertas y que los trabajadores que hayan conseguido su derecho a reincorporar al ente público y a sus sociedades tengan que volver a entrar. Pero aún así, siguen dilatando ese procedimiento y siguen utilizando pólvora del rey. Es decir, no les cuesta nada, les cuesta a los madrileños. Telemadrid al sindicato CGT ha pedido hasta en 27 ocasiones multa por temeridad y por obrar de mala fe. La actitud de Telemadrid era intentar cerrar el expediente de regulación de empleo, las demandas individuales lo más rápido posible para aquellas personas que no tenían causa de nulidad. Sin embargo, su postura con las personas que tenían causa de nulidad era intentar alargarlo lo más posible. Sin embargo, solo un curuado de todos los que ha habido hasta ahora han hecho algún intento de abrir una pieza de responsabilidad frente a los administradores de Telemadrid. Nada más ocurrir eso, Telemadrid ha empezado a cumplir íntegramente la parte del pago de los salarios. Sin embargo, hasta el momento Telemadrid, las únicas sanciones o multas que está recibiendo son el pago de costas judiciales o en algunas ocasiones los pagos de intereses de demora. Había mucho odio en el trato que nos dieron, hay odio hoy. Yo cuando voy a los juzgados, yo veo cómo se desenvuelve el director de recursos humanos, no nos mira la cara, nos trata como si fuéramos ganados, no nos tiene ninguna consideración. Yo conozco una persona a la que le han ofrecido dinero escribiéndoselo en un papel, como una práctica mafiosa, no diciéndotelo claro, escribiendo en un papel y te enseñan en la cifra. Nos tratan como si fuéramos trabajadores de segunda, vamos nada, como si fuéramos mierda, porque nos han odiado siempre, hemos sido una plantilla, que hemos estado muy unidos, que hemos tenido siempre reivindicaciones justas. Yo siempre que lo hablas con gente que no es de la tele, amistades mías, que a lo mejor voy a empezar a cobrar y estoy en mi casa y hay gente que se encuentra así, nadie lo entiende, todo el mundo te dice que si no fuera una empresa pública no pasaría, evidentemente, te readmuntirían. No consentirían que un trabajador estuviera en su casa sin hacer nada, cobrando la nómina como si vinieras a trabajar. Uno de los motivos, como ya os comento, que alegaba el ente público cuando inició el procedimiento de despido es esa causa económica, pero realmente el coste que le está suponiendo al ente público tener a trabajadores que han conseguido reincorporar, reintegrarse, aunque sea judicialmente, a su puesto de trabajo y no estén prestando servicios, porque la empresa se niega a que ni siquiera puedan llegar a entrar al ente público, es decir, a la propia sociedad, y si les está dando un permiso retribuido, no lo sabemos. Todo este recorrido, el ver como tus amigos, pues, a uno le da un ictus, a la otra le da un cáncer, el otro, en mi caso, falleció mi madre, todo. La rabia de que nos hayan echado a todos, no solo a nosotros, a todos, que esto no tendría que haber pasado, y toda esta gente no tendría que haber estado fuera y sufriendo como sufre ellos y nosotros. Nosotros tenemos la suerte por circunstancias que podemos seguir luchando, pero hay otras personas que no han podido seguir y no tenían ningún derecho a destrozar a esas personas, a esas familias, tengan producción de jornada, no la tengan o tengan lo que tengan, porque igual que ellos, nosotros estamos aquí ahora, ellos tendrían que estar lo mismo, porque lo que no tenían que haber hecho es echar a nadie para luego que haya otras personas que estén haciendo el mismo trabajo que nosotros, porque para eso ya estábamos nosotros, para eso estábamos nosotros. Yo creo que algún día volveré a mi puesto de trabajo, sí. Volveré mejor o peor, tendré un trabajo más feo o más bonito que el que tenía, tendré unos compañeros a los que quiera más o menos, pero yo creo que sí, que tarde o temprano, yo, y los que no son como yo, y los que han tenido que conciliar, pero quieren volver a trabajar, aunque ellos volverán en otras condiciones, no sé cuáles, pero deberíamos volver todos los ex trabajadores de Telemadrid que quieran volver. ¡Esto sí! ¡Esto sí! ¡Esto sí!